El sonido de esta trompeta llamó la atención de todo Oruro, se trata de Alexi Alexander, un niño de 13 años que hizo vibrar a todos los asistentes que estaban en el festival de bandas. La interpretación fue tan viral que el video donde se lo ve tocar su trompeta a este pequeño niño, circuló por todas las redes sociales, es aquí donde la gente en sus comentarios pidió que se apoye al talento de Alexi. Entre sus logros está haber ganado el primer lugar en el cuarto festival nacional de solistas de trompeta de oro, de igual manera ganó el primer lugar en el concurso nacional virtual de solistas, denominado Quédate en Casa, asimismo también obtuvo el primer lugar en el concurso internacional Albeniz Brás, asimismo también sacó el primer puesto, medalla de oro, en el segundo encuentro con habilidades y talentos extraordinarios. Alexi nació en Oruro el año 2009, desde sus inicios siempre estuvo muy dedicado a aprender más sobre este instrumento musical, llegando a ser uno de los mejores o hasta el mejor al interpretar la trompeta. Recordemos que el festival concentró a 70 bandas que interpretaron canciones enmarcadas en el folclor boliviano, entre ellos estaba este pequeño niño con su gran habilidad. señores, tenemos un Winton Marsalis, pero boliviano de ocho anitos, impresionante... Ah, perdón, catorce anitos, pero empezó a tocar a los cuatro años. Alexis, ¿cómo estás? Bienvenido al programa desde Oruro, te mandamos un abrazo acá desde La Paz. ¿Cómo estás? Buenas noches a todo el público que sigue esta entrevista en esta prestigiosa televisiva. ¿Sabes qué, hermano? Te escuché y me hiciste recuerdo a esa pieza, se llama Carnaval la pieza justamente, se llama Carnaval, de un trompetista que es mi favorito, se llama Marsalis, y dije, tenés el alma de este trompetista, hermano, ¿cómo tocas? ¿Eres un crack, brother? ¿Tú eres consciente de lo crack que eres? Ah, sí, en todo lo que se quiere lograr en la vida hay que trabajarlo, hay que practicar y practicar para qué hacer mejor. Alexis, yo te quiero hacer una consulta, mira, viendo el video, cuando terminas tu interpretación, pones una cara como de, ay, no me salió tan bien como yo podría haberlo hecho. ¿Estoy leyendo mal o es así un poco la cara que pusiste al final? Ah, no, es que la cámara me había enfocado justo cuando estaba, no sé, estaba un poco cansado y nervioso, oye, hermano, ese comienzo, yo te pido un favorcito, para que disfrutemos otra vez el comienzo de esta pieza, que aparte, dicho sea de paso, qué hermoso que está filmado, podemos volver a poner el video, este TikTok, que yo me encontré a la mañana, escuchen esto, a ver chicos, por favor, disfruten, suban el volumen en las casas, esto es arte, talento, boliviano, escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Saben qué? Se nos ponen los pelos de punta todos, ¿no? ¡Qué delente! ¡Qué delente para los oídos! La verdad es que yo también vi estas redes sociales, me impresionó, me encantó. Yo, cuando vi, pensé que era una persona mayor, ¿no? Sí, hermoso. Salía con muchos, muchos años de experiencia y trayectoria. Para una persona mayor, digamos, un maestro de maestros, igual es un solo espectacular, porque tiene mucha alma. ¡Mucha! A veces la técnica no supera siquiera al alma que tiene este solo, que llega al fondo del corazón hasta para... Si salía un señor ahí de 50 años, yo decía, ¿qué es solo más hermoso? ¡Qué capo! O lo tocó con el corazón. ¿Me permiten hacerle una preguntita, Alexis? ¡Claro! Alexis, mira, definitivamente solo por escuchar tú solo, ahí te das cuenta de la capacidad, pero yo entiendo que hay mucha burocracia para llegar al momento y al lugar donde tú has llegado, para ser jefe de banda, para demostrar y ser trompetista con tanta, pero tanto talento que hay en Oruro. Contanos, ¿cómo has hecho para llegar hasta ahí con tu edad? Bueno, este... Yo he empezado a... Sí, jugando y jugando, ¿no? Yo he empezado cuando tenía cuatro años. Mi papá es músico y mi mamá también tocaba la flauta. Entonces, ahí ya estaban los instrumentos de Gats for Eye y en juego, en juego y a gaso y empiezo a tocar el instrumento. Mi papá se da cuenta que, no sé, a mí me gustaba. Entonces, fue cuando decidió formarme como músico, me enseñó todo lo que sabía. ¿Ya tenía que competir? Sí, he participado también en concursos, en concursos nacionales, internacionales y departamentales. Alexis, cuéntanos, por favor, vienes de padres artistas, entonces, lo que te decía. Lo que pasa es que, sí, obviamente era un solo espectacular, pero por los pocos años y la experiencia que tienes, realmente pareciera que tuvieras 50, 60 años de experiencia porque nos has hecho risar y nos has llegado al alma. Es lo que decía Leonel, realmente, todo el amor que le pones a la música. ¿Tienes sueños de salir del país o qué es lo que te gustaría hacer? Tenemos entendido que a ti te gustaría profesionalizar de manera internacional. Sí, quisiera buscar para una beca con el apoyo del gobierno del Estado Internacional de Bolivia para poder continuar mis estudios en el extranjero y poder volver aquí a Bolivia a enseñar a las futuras generaciones. Un abrazo para el profesor Grover, que es el papá de Alexis, muy reconocido en Oruro, de verdad, muy admirado por todos. Qué bonito. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? Mi ídolo es el Melchorampi, también ha sido... Es un trompetista de Perú, que también tocaba en su país, era destacado desde muy corta edad y ha obtenido una beca para ir a estudiar al extranjero, a Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando me inspiro y quiero ser como él y como otro trompetista también a nivel internacional. Alexis, ¿te quieres ir a Estados Unidos? Sí, quisiera ir a Estados Unidos. ¿A dónde te quieres ir para que hagamos ese llamado a la suerte y a quienes estén escuchando y te echen una mano? ¿Dónde te quieres ir? Berkley. A Estados Unidos, al campo... Quiero tener una beca al Escuela Interloquen, en Estados Unidos, esa escuela que forma a los artistas y a los que buscan ser grandes. Tenemos un Berkley, realmente es decir, espectacular. Vamos, Berkley, vamos. Lo puede lograr, Alexis. Puede hacer lo que quiera, Alexis. Felicidades, o sea, realmente nos inspira muchísimo. Sigue adelante, sigue con ese ahínco, con ese amor y pasión que le pones a la música y sabemos que vas a llegar muy lejos. Muchas felicidades, Alexis. Bueno, gracias, Alexis. Te mandamos un abrazo. Gracias, hermanos. Hermosa entrevista, hermoso conocerte y fe restaurada en el talento y la humanidad de nuestro país. Hermoso. Chau.